Oye señoras y señores, este es un sonido, este es un tema original de Erick Hernández, así que timpanica, timpanica. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que, todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, tampoco está en la rostura con la misma rostura, ay pero que baila la gente, que se paró en a bailar, este ritmo es grande a los ojos, que la gana es vacilar. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Llegaron quince morenos, quince de Nicaragua aquí, seis niños pinoleros, van a ponernos en talla, si a ti te gusta la rumba, a mi me gusta la bachanda. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que. Todo el mundo arriba con la mano en la cintura, compa que, compa que. Ya vienen poniendo bonito el sonido, están en calla Están como las velosas, guardan pular y un ron Se está sacando el estallón, ay, jodido por Dios Nos dejamos arriba con la mano en la cintura, compa qué, compa qué Nos dejamos arriba con la mano en la cintura, compa qué, compa qué Nos dejamos arriba con la mano en la cintura, compa qué, compa qué Nos dejamos arriba con la mano en la cintura, compa qué Ritmo que arrebatan, ritmo que me mueve el ojo Ritmo suave y franquacito, esto sí que es amoroso Cuando toque el trabuco, tan seguro que no quiero luto La gente sigue bailando, oh, qué rico Nos dejamos arriba con la mano en la cintura, compa qué Compa qué, nos dejamos arriba con la mano en la cintura, compa qué Con la mano en la cintura, compa qué Nos dejamos arriba con la mano en la cintura, compa qué Con la mano arriba, con la mano en la cintura Con la mano arriba, con la mano en la cintura